Los chicos de Cinco Sentidos y Pablo Lozano aquí en Río Tercero y en el Día del Trabajador. ¿Comieron locro? Sí. Para, y la otra pregunta sería, ¿locro con vinito? Algunos. Uno de los locros más chicos que comí en mi vida. Ay, no se chupó media, hombre. Buenísimo. Sí, sí, porque el mejor locro es el último. Ah, está bien. Esa me gustó, el mejor locro es el último. ¿Y Fer? Yo, con vinito, locro, muy rico y una empanadita. Ah, muy bien. ¿Dulce o salada? Dulce, dulce. Criolla dulce. Criolla dulce, perfecto. ¿Cuál es el mejor vino? No, yo no le hago mucho al vino, me pregunta cuál es el mejor vino. La verdad que no se para con... El que se toma con los amigos. Ah, toma. El peor vino. Te lo cago al chiste. El vino la suegra. ¿Cómo se ha dado esta mixtura? Porque ya sabemos que con Pablo están recorriendo distintos escenarios de la provincia de Córdoba. Y bueno, la verdad es que los veo muy afianzados en el escenario. Sí, sí, realmente nos sentimos muy a gusto. Se ha hecho y se ha conformado una verdadera familia ahí, fusionada dentro del ámbito del folclore. Y bueno, nos llevamos bien, nos tratamos bien. Dijimos, vamos a inventar algo nuevo y bueno, hay que, ¿cómo se dice? Reinventarse. Reinventarse. Y eso... Bueno, estamos bajando de peso nosotros y más o menos equilibramos. Así no se puede hacer una nota en serio. La verdad que muy contentos de estar con Pablo, la verdad que semejante talento junto a nosotros que la venimos remando desde hace tantos años y la estamos disfrutando, que es lo mejor. Chicos, ¿cuántos años ya de 5.62? 26 ya. Y Pablo debe andar por ahí también con su proyecto. Y 30 y algo, sí. El otro día sacaba la cuenta que hace 30 años que canto Córdoba en Otoño, porque la canto de los 18 años, 19 años, así que sé, muchos años. Y bueno, yo descubrí o descubrimos, entre otras cosas, que cuando nos, viste, juntamos, siempre, viste, sumamos, ¿no? Entonces con los muchachos comenzamos, viste, primero por una amistad, nos presentó el gran autor Raúl Montagini y hubo una afinidad entre todos nosotros, primero. Y después, bueno, fuimos afianzando al otro, ¿no? Porque en el escenario no se puede mentir, viste, la gente se da cuenta. Así que, y como dicen los chicos, estamos contentos y se reparte la carga, imagínate. Sí, es cierto. Yo creo que te voy a cantar solo. Claro. Un montón de temas, ahora lo hago haciendo la plancha. No es fácil por ahí para un solista sumarse a un grupo, pero no hemos, como quien dice, amalgamado, de una forma creo que buena, así que está bueno. Día del trabajador, ellos recién bajan del escenario, pero corresponde que preguntemos si, ¿se puede vivir de la música? Y es complejo, es complejo. Algunos meses sí, vamos a dejarlo así. Ah, bien. Algunos meses sí. Oscar, ¿de qué vive en paralelo aparte de la música? ¿O vivís de la música? No, vendo cigarrillos. Ah, muy bien. Hago fletes y soy contador. En serio, en serio, te juro por Dios. En serio. ¿Qué tenemos? ¿Sos un busca vida? Por supuesto, toda la vida fue así. ¿Por todo nos comunicamos al mismo número? Por supuesto. Por supuesto. Lula, ¿vos se puede vivir de la música y en paralelo a qué te dedicas? Seguro que se puede vivir de la música. Yo no me agarré para el churrete comer. No, no, no. Seguro que sí. Es cuestión de proponérselo. Sí. Yo soy docente. Levanto las doce. Chiste viejo. Suma, ¿viste? Suma. Suma, suma, suma. No, yo tengo un negocito. ¿Y negocio de qué? Un negocio de un minimercado. Ah, muy bien. Sí. Bueno, eso nunca falla. No, eso, eso. Comer, comemos. Exactamente. Tal cual, tal cual. Fer. Bueno, yo vivo para la música. Ah, y qué bien que estoy. Anoche me llamó Lula, anoche me llamó Lula, y yo le digo, estoy estudiando, estoy estudiando el repertorio para mañana. No sean bolitas. Así que yo no, yo vivo para la música. Aparte, hago otras cositas también, que me ayudan a sobrevivir, pero no, soy contador y tengo algunos clientes que les llevo ahí los papeles del negocio. Ustedes cuentan plata de lo lindo estos acá, ¿eh? Y vos, Pablo, en paralelo, ¿te dedicás a algo en particular? No, bueno, yo te puedo confirmar la respuesta real, porque no se puede vivir de la música, pero se puede sobrevivir. Yo sobrevivo hace muchos años, y lo fundamental es que, sinceramente, soy muy feliz haciendo esto. Entonces, capaz que no tengo algunas cosas materiales, pero bueno, pero tengo mis discos y tengo que son como mis hijos. Así que, bueno, no se puede vivir de la música, es muy difícil, pero sí sobrevivir. Y, bueno, la clave está en pedir cada vez menos, ¿viste? Está bien, ahí está la clave. Chicos, este aplauso que vamos a brindar todos es para ustedes, 5 Sentidos y Pablo Lozano.